Otra vez despierto en este triste hospital Veo sus lágrimas como caen de mamá Dame la fuerza para poder encontrar la paz Y mi papá buscando solución Juntando dinero para mi operación Es que no quiero despedirme y decirles adiós De pronto cambió mi suerte Ahora mi vida es diferente No sé si Dios me sanará o me llevará a la muerte Dios mío, qué mala suerte Que ni con todo el billete Puedo sanar tu enfermedad Pero tú eres valiente Ya tengo miedo Pero sé que puedo Tengo en mi mente una memoria de recuerdos Con la esperanza me quedo Aunque la noche la convierta en día Aunque crucen los días de mares por tu vida No se te olvide que siempre hay un ángel que te cuida Que te dará la luz cuando no encuentres la salida A veces A veces llena mi mente Esos momentos Ya no vuelven De pronto cambió mi suerte Ahora mi vida es diferente No sé si Dios me sanará o me llevará a la muerte Dios mío, qué mala suerte Que ni con todo el billete Puedo sanar tu enfermedad Pero tú eres valiente No sé si Dios me sanará o me llevará a la muerte